Buenas familias y bienvenidos al canal Y ya por fin puedo personalizar Mi Samsung Galaxy S10 Plus Me lo he llevado, como lo he llevado este fin de semana Me he llevado el Samsung Galaxy S10 Plus El Honor View 20 y el Mate 20 Para hacer lo que es así, una comparativa de cámaras De diseño, de como me siento Con lo que son los dispositivos Y francamente, yo para muchos no soy el mejor terminal Del mercado, para mi tampoco discrepo Porque hay mucha competencia En la gama alta pero económica, Mi 9, OnePlus 6T Muchos dispositivos, OnePlus 6 normal Es la caña, yo que se Hay muchos terminales Pero el S10 Plus me encanta Así que es verdad que el bumper metálico De toda la vida Pues yo he utilizado siempre pero Afecta un poco lo que sea la cobertura Si directamente vivís en un sitio en el cual tenéis problemas de cobertura También hay vídeos relacionados con este Exynos De este Samsung Galaxy S10 Plus En vez de llevar el Snapdragon 855 Pues comentan como que tiene un poquito más De pérdida de cobertura Desde mi punto de vista, yo no ha sido el caso Yo aquí en Sevilla no tengo ningún tipo de problema La verdad, que en personalización con este Bumper, bueno, con el, si fuera El imantado, vale Que habéis visto mucha publicidad Referente al bumper imantado Este tipo, yo lo tengo del Mi Mix 3 Del Mi 8, del Mi 9 también Que lo he vendido, seguramente lo compraré Porque me encantó el terminal Un avión, un avión máximo vale 400 euros o 380 de segunda mano En algo a la pop con una semana Pero bueno Vamos a personalizar este Samsung Galaxy S10 Plus Me traigo lo que es el bumper metálico Lo que es el vinilo Aparte trasera imitando así al Kepler La protección, lo que es la cámara Y también traigo el adaptador De siempre que hace mucho tiempo Bueno, que no lo utilizo Que lo tengo aquí Pero no suelo utilizarlo Lo que es el jack, ¿no? O sea, en el ya del 3.5 también lo tengo Que es una especie de tapón, ¿vale? Un jack Ya os enseñaré lo que es en el vídeo Porque lo tengo por ahí Ya que hago este vídeo Pues englobo todos los accesorios que tengo Y bueno, amplio un poquito más Para que podamos personalizar a lo máximo Nuestro Samsung Galaxy S10 Plus Espero que os guste Y dentro vídeo Bueno, vamos allá Antes que nada Enseñaros el pepinaco Como lo llevo Porque el dispositivo me encanta Es un móvil precioso Es lo máximo en diseño Yo estoy enamorado de él Así que es verdad Que no tenemos muy buena batería Siempre comenta Que la batería es lo máximo No, no te va a durar más de 4 No sé A mí no me da más de 4 horas de pantalla Pero bueno En cuanto al diseño estética Lo poco que pesa Es un pepinazo máximo Y bueno Yo me lo voy a quedar del tirón Porque me encanta su diseño Y yo soy partidoro Siempre lo que es el diseño Buena fabricación Y buena pantalla Porque bueno Yo la valoro Hay unas pantallas mejores que él Pero bueno Tampoco voy a determinar mucho En este vídeo Voy a enseñaros lo que traigo Porque Agarraos que vienen curvas Ya Bueno Yo compré lo que es La mica ¿No? Se llama por ahí Y Ya la cambiaré No va a ser este vídeo Porque me puedo pegar aquí media vida Tengo que hacerlo tranquilo Sabarme lo que son las manos Bueno Una historia que te cagas Y hacerlo Más tranquilito todo Bueno Voy a enseñaros Bueno Todo me traía todo este tipo de detalles Esta sería la protección de la cámara De luz Que es un plástico Que va en un euro y pico Te clavan Que te cagas No sé lo que saldrá esto Saldrá 0,0000001 céntimo No sé Es increíble La de dinero que tiramos Porque realmente Todos los amperes que tengo ahí Todo Es una porquería Después para tirarlo todo Bueno Os comento Un segundo Estoy grabando con el Mate 20 Para que veáis lo que son Las tres cámaras Telefoto La normal La gran angular Un dispositivo que es La bomba Me encanta también Hay tanta competencia En el mercado Que yo cuando Hablan Este es mejor Este es peor Este Es increíble La de dispositivos Que hay en el mercado Son todos un bombazo Ya no hace falta Gastar tanta pasta La verdad Pero es algo que Tenemos que tener en cuenta Dentro de nada Sale el Note 10 Y más dinero Más dinero Más dinero Para lo mismo Yo después de haber tenido El Vivo Nex 2 Que me encantó Con dos pantallas Ese Esa sería La mejor La mejor El mejor dispositivo Con dos pantallas Que he probado Estaba el Nubia X Pero el Nubia X No me gustó Nada Bueno Precioso un diseño Pero Os comento Un detalle muy importante Siempre lo que son Los amperes metálicos Lupi Sería mi fabricante Os dejaré el link de enlace Pues al final No pones el link de enlace Si os fijáis Tiene una apertura No llega hasta totalmente cerrado Como lo que son los bumpers Que os he comentado antes Vale Que está todo cerrado Lo veis Solamente tiene esta apertura Pero eso Yo no llega a ser nada Esta apertura Es para eso Para lo que son las bandas Lo veis Que siempre suelen estar Lo veis Las antenas Estas son las antenas Bueno Que detalle Siempre veo Lo que son los bumpers Que viene muy poco protegido Si os fijáis Un segundo Vamos aquí El detalle este De las gomitas Vale Yo siempre Porque yo De muchos bumpers Siempre me he quedado Con más cachitos Y se los voy a poner No va a ser ahora Y ahora es más tranquilo Pero bueno Que sepáis ese detalle Cuando lo compréis también Darle un poco en el dedo Para pegar Porque eso es una especie De pegatina ¿Lo veis? Una pegatina Que la pegáis Y aguanta lo que son los botones ¿Vale? Que tenéis que Especial detalle Porque van así Bueno Os enseño lo que es El bumper metálico Este bumper metálico Creo que me costó 7-8 pavos También una pasta Pero bueno Está bien diseñado Es finito No aumenta mucho Lo que es el volumen De este dispositivo Y si se os cae Pues bueno Me va a proteger un poco No va a ser la protección máxima Pero sí que es verdad Que si se cae así Levemente No va a pasar absolutamente nada Y lleváis el dispositivo Guapo Porque a mí me encanta ¡Bam! Con el vinilo Increíble Que le queda súper bien A mí me gustaba mucho Lo que son los vinilos También que protegía Los laterales Como los vinilos de Debran Pero creo que últimamente Cuando estoy viéndolo En Debran No vienen así de esa forma Y es algo que no me llega A gustar mucho Ese detalle Bueno Voy ¿Qué hago? Parlo a la grabación ¿No? Para no alargar mucho el vídeo Os hablo de móviles ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Voy a cortar un momento Y lo hago a cámara rápida Y a la vuelvo Bueno, ya colocado Mirad No ha sido No viene bien Bien, 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 bien Perfecto Porque lo he elevado Un poco más Un par de milímetros Que se quedan aquí En la parte baja Pero bueno Que tampoco decir Que quede perfectamente Porque no No queda como los dos Con los vinilos de Debran Y demás Este vale un euro y pico Bueno, yo tengo la parte trasera Que si queréis ponerle En vez de vinilo Poner lo que es El plástico por la parte trasera O del dibujazo Y le dejáis el de casa Porque yo no se lo he quitado todavía Pero bueno Bueno, vamos a Le voy a poner lo que es el bumper metálico Para que veáis Como le queda Porque a mí me encanta El dispositivo es La caña Vamos a ver Un segundo Trae dos tornillos más De repuesto Cuatro tornillos más De repuesto Por si se os pierde Dejadlo muy bien apretado Seguramente siempre queda Un poquito De De hueco en el centro Yo lo que le hago siempre Doblo un poquito El hierro Cuando viene A ver Le hago así un poco Para no moverlo Y bueno Vamos allá Esto irá así Buah Aquí mira como queda Madre mía Que pepina lo vio Me encanta El dispositivo de Samsung Es precioso Yo si Si este dispositivo El S10 Es más pequeño Y demás Con este bumper Le tenía que quedar increíble Porque yo el S8 Pasa que la batería del S8 También fue nefasta Y al final Tuve que venderlo Pero el S8 normal Fue en diseño Con el bumper Y demás El tamaño perfecto Pantalla Todo Me encantó El S8 como lo tuve Bueno El que me encantó siempre De Samsung Fue el S6 Edge Plus Buah Enamorado totalmente De ese terminal Bueno Como estáis viendo Bueno Si queréis Tengo vídeos Referente a Lo que son los fondos de pantalla También lo que es Esto está directamente Dentro de Samsung Por si siempre me preguntáis Lo que es ese detalle Bueno Un segundo Os voy a enseñar como queda Porque Buah Mira que guapo Que pasada Como le queda El bicharraco Mira Es que es la caña Es la caña Le voy a meter Le metéis Lo que es Este adaptador Yo tengo vídeos relacionados Con este detalle Yo tengo el cable Siempre en el coche Y cuando llego Lo que pasa es que tengo aquí otro Y directamente Cargamos el terminal La seguridad El cable Este correctamente Con estado Si usa fundas Primero Retirarla Bueno No me lo cargaría Aceptar Si me lo carga Vale Que raro Seguramente porque detectará Que no es carga rápida Seguro Pero yo creo que si Porque yo los compré De carga rápida Si No me está dando problema Vamos a ver No me lo voy a mostrar Bueno de momento Lo que es el wifi Tengo dos puntos Como siempre Pero bueno Ya haré un vídeo Relacionado con ese detalle A ver como me va Yo siempre Yo no estoy vendiendo nada Si queréis comprarlo Compráis Si no Bueno no comprarlo No me importa Pero El móvil queda Increíble Guapísimo Mirad Que pepinaco Vamos a poner Lo que es El protector trasero ¿Veis como Como viene? Es una porquería De verdad Me tangan a muerte ¿Cuánto sale esto? Dios mío De mi arma No sé Es que es Increíble Tirando el dinero Que estamos Bueno siempre quitamos Esta protección Que es la de la cámara Para saber donde viene La pegatina En este caso Me vendría al revés Esto está muy bien Vamos a ver Si eleva un poco Lo que es el marco Porque tengamos así El móvil Y le damos la vuelta Y directamente Arañaría lo que es La cámara Vamos a ver si Si con esta protección Yo pensaba Que va a ser más grueso Como de un cristal templado Porque antiguamente Eran cristales templados Este tipo de detalles Venían cristal templado Hoy día no De plástico Y punto Lo más barato del planeta Bueno Le quito la protección Otra vez No me voy a equivocar Vale Vale Que bien Menos mal Que lo he puesto bien Se ha puesto de lujo Y si Vale Perfecto Vale Lo veis Lo veis No araña Lo que es el reborde Metálico Lo veis Que bien graba la cámara Del mate 20 Madre mía El auto enfoque Que tiene Y después dicen Que es malo Bueno Yo creo que hasta aquí El vídeo Ya no voy a hacer No voy a hablar Más nada del tema Tengo también Lo que es un No me acuerdo Como se llama Lo he comentado antes Pero es un protector También muy bien Que tiene No me acuerdo Es que lo buscaba así No tenía Y voy a hacer un vídeo Vale Porque también tengo Otro adaptador más Para control remoto Si no tenéis Lo que es control remoto En el dispositivo Pues seguramente Era un vídeo también De este detalle Y con la otra pieza Y bueno Será un poquito de todo Vale En cierto modo David Morganson Bueno 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 A tope En este vídeo Vamos a aprender A diferenciar Los TWS Y 10 Ori Pues mira Hace poco Un amigo mío Me comentó Se me hizo todo En detalle Saber diferencial Y le digo Yo de eso no entiendo Muy bien Bueno Familia Espero que os guste Que me des un buen like Que os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo